hola bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Mar González para los que todavía no me conocen y bueno como ya les había comentado les hice un videíto donde les platicaba que iba a empezar el ayuno intermitente pues la verdad me he sentido muy a gusto he tenido muy buenos resultados y de hecho les voy a hacer posteriormente un vídeo donde les enseño pues mi antes y mi después de cómo si he bajado de peso y la verdad me ha gustado mucho esta dieta ahorita les voy a enseñar lo que es mi rutina de día qué es lo que como como hago ejercicio y pues la verdad me ha ayudado y si he tenido resultados y quiero compartírselo con ustedes espero que les guste este vídeo y sobre todo que se motiven vamos a enseñarles este vídeo empezando mi día y motivándome para tomar toda lista y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y ya llegó la hora de la comida. Y como siempre mis tres tortillas y mi bote de agua. Ahorita ya va más abajo. Ya casi todo lo terminamos en todo el día. Esto lo voy a acompañar con mi comida. Y bueno, ahorita son las 5, 5 y media de la tarde. Y antes de empezar mi ayuno, pues voy a comerme un atún y dos huevos cocidos y unas galletitas saladas. A veces yo le pongo jitomate picado, aguacate, pero ahorita lo hice súper rápido nada más. Ahí tenía un atún, tenía unos huevos y es lo que voy a estarme comiendo ahorita. Por eso me puse dos atunes, porque pues también para que esté satisfecha porque luego se me da hambre. Entonces antes de que empiece como mi ayuno, pues me lo voy a comer este plato de atún con mis dos huevos. ¡Gracias! Y bueno, esa fue mi rutina del día. La verdad que me ha gustado mucho. Espero que a ustedes también les guste, les funcione y sobre todo que se motiven. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video. Bye!